El 80% de los chicos tiene piojos, pero matar piojos no alcanza si no se saca el 100% de las dientes. Así presenta Super Promo ACI 2000. Peine con dientes micro canalados para arrasar con las dientes. Más crema pioquicida de regalo. Así no promete. Así funciona. Técnica de Barra Diet. Una nueva propuesta original de Verónica Lercari. Para mantenerse en forma sin agredir al cuerpo, recreando el espíritu en busca de la armonía personal. Verónica Lercari, a través de la técnica Berler, le permitirá obtener una equilibrada figura sin sacrificios. Lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana y 7 y media de la tarde por nuestro canal. Utilísima, satelital. Para deleitarse este verano con recetas frescas y sabrosas, nada mejor que la revista de cocina de Utilísima. Para empezar, arrollado de pollo con papas a la vinagreta. Hinojos rellenos con arroz y jamón cocido. Y milanesas rellenas con panceta ahumada y mozzarella. Además, tallarines con albahaca de enio carota. Y ensalada tibia de lomo de choli berreteaga. Muy sabrosa. Para servir de postre, helado artesanal de crema americana. Tarta de coco con frutas. Y cheesecake con frutillas. Una delicia bajas calorías. La revista de cocina de Utilísima. Una tentación para los ojos y el paladar. Muchas cosas cambiaron durante el último siglo. Pero hay algo que ya no será como antes. Con una fuerza inigualable, las mujeres ganaron espacios. Defendieron ideales. Definieron modas. Y lograron imponer su presencia en todos y cada uno de los lugares donde hizo falta. Fue un siglo de muchos logros y profundos cambios. Ahora, hay un futuro que construir con renovadas ilusiones. Y Utilísima quiere compartirlas junto a vos. Junto a la mujer. Yo soy un italiano. Italiano de verdad. Rico y picante. Un verdadero recreo de buen humor. Simpáticas anécdotas y bellas mujeres. Para acompañar la mejor cocina mediterránea. Una sinfonía de colores y sabores recorren diariamente la cocina italiana de Ennio Carota. Y la española de Joan Col. Y Marina Primi. Mientras que el maestro pastelero Baldo Gross realiza los postres más exquisitos. El programa de cocina de los hombres. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. Por nuestro canal. Utilísima Satelital. Por fin se acordaron de nosotros. Utilísima presenta... El libro de mi perro de Margarita Mas. Una original idea para registrar los acontecimientos más importantes de nuestra mascota. Sus fotos. Anécdotas. Visitas al veterinario. Sus comidas. Y también caprichos. Su familia. Su hogar. Además, Margarita Mas nos da consejos sobre la alimentación, los horarios, el baño, las vacaciones en familia y las terribles pulgas. El libro de mi perro. Un recuerdo para toda la vida. Está bien, está bien. Me convenciste. Te voy a comprar este libro porque en realidad está hecho específicamente para ellos. ¡Suscríbete al canal!